Amigos, este es el baile del chiroteo, por lo tanto Por lo tanto mis amigos, el éxito que más va a ser ¡Cosa! Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor Y el que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a Dios Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor Y el que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a Dios El que tenga un amor, que lo pide, que lo pide La salud y la plantita, que no la pide, que no la pide Eso es verdad, eso lo tiene Porque el que guarda, siempre viene El que tenga un amor, que lo pide, que lo pide La salud y la plantita, que no la pide, que no la pide Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor Y el que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a Dios El que tenga un amor, que lo pide, que lo pide La salud y la plantita, que no la pide, que lo pide Eso es verdad, eso lo pide, que no la pide La salud y la plantita, que no la pide, que no la pide La salud y la plantita, que no la pide, que no la pide Pues es un estilo, mis amigos, el que acaban de escuchar Con la concentración inconfundible